Ya te veo porque ahora has bajado muy tranquilo, este he bajado a follado, ¿eh? ¡Iban! Ahora sí me está empezando yendo de recabeza un poco. Aquí vas tirándole un poquito. Aquí tienes que ir tirándole un poquico porque si no se engancha adelante. ¡Joder! Nosotros vamos por aquí por... Es que esa salida del puente no es muy buena. Y entonces ya no vamos por aquí. ¡Joder! Y es que nunca he bajado en doble, ¿eh? ¡Yo ya, vale ya!